Vamos a Europa, el color blanco, que representa a los vientos, al abuelo viento. ¿Qué es lo que podemos aprender del abuelo? Que nos traiga mensajes bonitos, mensajes agradables, mensajes de amor. ¿Cómo sentir de que cada fibra, cada cosa que me rodea es el abuelo que me está acompañando? ¿Cómo agradecer al abuelo que por él es el que estoy respirando? El oxígeno. ¿Y dónde está ese abuelo en mi cuerpo? Está en mis pulmones, en mis cuerdas vocales, en mi paladar, en mi lengua. Entonces lo que nos va a enseñar también ese abuelo es que tenemos que tener la palabra dulce, que tenemos que tener corazón bueno. Bueno, hoy se nos ha olvidado eso. Tenemos que hacer poesía, tenemos que hablar de las metáforas. Y una de las grandes enseñanzas que nos va a dar el norte es la lengua. Porque las lenguas ancestrales que nosotros decimos, allí es pura poesía. Por ejemplo, en mi lengua decimos el ombligo, el asiento de la sabiduría de la abuela. Así se dice. Y el cordón umbilical nos diremos, es el bejuco del asiento de la sabiduría de la abuela. Entonces, como las lenguas, entonces nos van a decir que tenemos que ser poesía. Porque de esa manera yo puedo agradar a los otros. Muchas veces no sentimos que matamos a las personas por la lengua, por las palabras malas que pronunciamos. Entonces, esa educación que estamos planteando, que debe ser la vida, debe ser las palabras dulces, la poesía, los cantos, los bailes, la comida. O sea que la educación que nosotros proponemos para la vida, debe ser alrededor de eso, comiendo cacao, comiendo las cosas preciosas que tenemos en nuestras comunidades, bailando, danzando como danza el abuelo viento. Otra de las enseñanzas que nos entregará el abuelo viento es el tiempo espiral. Porque todos somos espirales. Mira, el abuelo viento, sin él no habría espirar el tiempo. Cuando el esperma de mi padre comenzó a venir al óvulo de mi madre, lo hizo danzando en espiral. El óvulo de mi madre también estaba danzando en espiral. Y por eso es que la inercia, el imán apareció y aparecieron los dos y se mezclaron. Y de ese amor y de ese tejido apareció el fuego. Eso nos enseñará. Entonces imagínense ustedes detrás del fuego que podríamos hablar, que ya hablamos del oriente. Entonces, mi vida todo es espiral. El tiempo es espiral. Cuando yo veo el firmamento es espiral. Mis ojos son espirales. Mi coronilla es espiral. Mi ADN es espiral. Mi cordón umbilical es espiral. Todos espirales. Somos espirales. Y la educación se olvidó de ese tiempo. Porque el tiempo que hoy tenemos es lineal. No importa lo que pasó atrás, vámonos. Vámonos porque no le interesa la vida. Aquí estamos hablando cómo el abuelo viento, cómo el norte nos enseñará de que la vida es espiral. Ahora, esto es la educación para la vida.